En este curso te enseñaré a iniciarte en la cocina vegana. Prepararemos platos llenos de sabor, color y, por supuesto, saludables. Te enseñaré recetas veganas y crudiveganas. Comenzaremos elaborando batidos verdes, una manera sencilla de consumir fruta y verdura. Harás tus propias bebidas vegetales, partiendo de frutos secos y de cereales. Y hasta haremos una bebida de coco. Habrá todo un módulo dedicado a las proteínas vegetales. Elaborarás seitan paso a paso y aprenderás a incluirlo en tus platos. Te enseñaré distintas formas de usar la soja texturizada y te mostraré una manera de marinar el tofu para que te quede delicioso. También usaremos legumbres y prepararemos una exquisita burger de lentejas. Estudiaremos cómo reemplazar el huevo en recetas veganas, dulces y saladas. Y elaboraremos tortitas, bizcochos, tortillas. También dedicaremos varias lecciones a preparar las salsas básicas en versión vegana. Haremos pesto, bechamel, mayonesa y boloñesa. Y por último prepararemos helados, bombones y tartas. Exquisitos postres veganos sin azúcar refinada. Además de recetas, te daré claves, trucos y tips para que puedas organizarte en tu cocina. Te veo dentro.